MÚSICA 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 Y una pieza muy relevante que hoy es muy destacada para nosotros, que es un testimonio y un símbolo de la emancipación americana, es el sable de San Martín, que está custodiado en forma permanente por el cuerpo de granaderos. MÚSICA Una pieza que es también emblemática es la tarja de Potosí, que fue donada por las damas potosinas a Belgrano después de la batalla de Tucumán. Un emblema que representa en realidad la unidad que pretendía en ese momento Belgrano de la unidad sudamericana. MÚSICA El museo fue asaltado en dos oportunidades, el sable de Corvo fue robado y después del segundo asalto y la segunda recuperación, Onganía dispuso un decreto que dara en custodia en el regimiento de Inaná de los Acabal. MÚSICA Esta casa la habitó Gregorio Lezama, quien fuera un santiagueño comerciante, que justamente por su cercanía al río decidió venir a habitarla a mediados del siglo XIX y posteriormente su esposa, cuando él muere, se la dona al gobierno de la ciudad para transformarla en museo y en parque público, con la condición de que el parque llevase su nombre. MÚSICA Este museo está constituido por importantes colecciones, pero fundamentalmente fue su fundador Carranza quien se dedicó hasta su muerte a recolectar piezas de familias patricias y así conformar todo este acervo que hoy llega a una cantidad de más de 16.000 piezas. MÚSICA Una pieza muy emblemática es el piano forte, por el cual cuenta la tradición que fue el piano que se utilizó por primera vez para entonar el himno nacional en la casa de Mariquita Sánchez de Thompson. MÚSICA Y llegamos hoy en Historias Encontradas. Y llegamos nada más y nada menos que al Museo Histórico Nacional. Sí, acá, acá nació todo. Acá está la historia de la República Argentina, el lugar que nos dio identidad. No se lo pierda, vamos a conocer. No solo lo que hay adentro, sino la historia de esta casona increíble. MÚSICA 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 Gracias por ver el video.